El último 20 de julio, 10 días después de cumplir 81 años, falleció en su hogar en Tacoma, Washington, Jerry Miller, guitarrista fundador de la gran banda Moby Grave, una de mis favoritas, que supo mezclar psicodelia, blues, country de manera única. Sin lugar a dudas que la carrera de Miller como guitarrista y como guitarrista un poco de blues, es tan relevante que llegó a influenciar a Led Zeppelin e inclusive Eric Clapton lo nombró como el mejor guitarrista del mundo en su primera gira en Estados Unidos. Hoy en día quizás poco conocido por estos lares, pero la Rolling Stone lo metió entre los 60 primeros de los 100 mejores guitarristas de la historia. Este es brevemente Jerry Miller, que en paz descanse. Gracias por ver el video.